Camineros, camineras, ya estamos de regreso. Y bueno, estamos muy contentos porque sin duda una de las novelas que más estaba esperando este año es una novela de culto que dio mucho que hablar hace muchos años. Y se trata del maleficio. Este año está de regreso, pues, de la mano de Fernando Colunga, de Julián Gil, de un reparto espectacular. Y obviamente también teníamos que invitar a nuestro querido Julio Vallado. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Julio. Bueno, oye, te hemos visto y pues tu papá es un villanazo. Así es, este, ha estado duro, sí. Ha sido un personaje que ha sufrido bastante con todo el tema de papá y de mamá. Justo eso creo que es lo que le da como este personaje, ese rollo tan profundo y tan fuerte, ¿no? Que la gente también está como impactada porque las primeras dos, casi tres semanas, pues, el personaje ha estado en depresión. El primer capítulo me acuerdo perfecto que te aventaste un ¿Quién vive? Así es. Con tu papá, ¿cómo fue eso? Enrique de Colunga. Sí, pero dime una cosa porque, pues, es una institución, Fernando Colunga, en la actuación, es el ídolo, yo creo que más grande que tienen las telenovelas en México. Ya sé. ¿Cómo es de pronto llegar y trabajar con él? Ya sé, yo le digo a mis amigos, me dicen, ¿y qué tal ahí Colunga? No sé qué, le digo, pues, es como el, como el Luis Miguel de las telenovelas, ¿no? Sí, 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 claro. Está así. Este, sí, medio choqueante al principio y como que, pues, sí, así llega así de que, ¿qué onda, no? Para ver qué, cómo está la cosa. Pero al final ha sido un gran camino y para mí ha sido muy bueno porque es una persona muy técnica que tiene un conocimiento brutal de lo que es las cámaras, de lo que es la televisión. O sea, él sabe perfectamente cómo expresar lo que quiere expresar ante qué cámara, en qué momento, en qué. Entonces, esa parte como tan técnica para mí no existía porque, pues, uno ahora lo que busca es, pues, generar la empatía con las emociones y clavarte en las emociones y estar, entonces, a veces te estás desgarrando y así, pero lo que transmites, pues, no es exactamente a lo mejor lo que buscas o con la edición o con esto. Y Fernando es alguien que sabe, ¿sabes? 3, 2, 1, a, ese es casi que esta mirada para acá, esta para acá, este aquí, este acá. Entonces, esa parte tan técnica, pues, para mí ha sido increíble verla y me ha nutrido mucho porque me he dado cuenta que es también muy importante al final porque es un formato el melodrama y es un formato la televisión. Entonces, pues, le he aprendido mucho ahí, le he tomado bastante cariño. Tengo que decir que al principio, pues, me costaba porque no sabía leerlo como por dónde o a ver qué, pero yo soy muy comprometido, soy muy trabajador. ¿Pero porque impone puede ser? Sí, porque él no sabe qué, no te conoce y no sabe con qué carta vas a llegar tú, ¿no? Dice, a ver, ¿el qué? Le va a echar ganas, ¿no? ¿Qué? Si trae con queso, balas enchiladas o no. Oye, y una duda sobre esto. Cuando llegas a una escena ya con, en este caso, con Fernando Culunga, ¿la ensayan cuánto tiempo antes o es ya tenemos el script y vamos en friega porque hay que hacer muchas cosas y pum, 3, 2 y se graba y como, bueno, no como quede, pero bueno, así lo hacen. Sí, así es. Ya grabar y de estar ahí, pues, es de 3, 2, es Fernando, Julio, ya saben la escena, un ensayo y venga, la grabamos, ¿no? Entonces, pues, sí es como de, bueno, venga. Vamos a verlo todo aquí, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que tu primer acercamiento profesional con Fernando Culunga fue ya en el set? Tuve una junta con él antes, junto con el director, Julián Gil, Adrián Dimonte, como que se hace mi hermano, y Fernando y yo. Tuvimos una junta, platicamos ahí sobre el proyecto, sobre qué pensábamos de los personajes, más que nada, cuál creíamos que era la relación entre los personajes, ¿no? Cómo ven a papá, cómo ven esto, las opiniones de cada quien, tal, sí, sí. Nos vemos en 15 días. Guau. Y ya, en 15 días llegamos y, pues, ya, un ensayo y a grabar, ¿no? Y yo no lo conocí. Lo vi, yo lo conocí de chavito en el set cuando tenía 16 años, lo vi montado en una novela que estaba haciendo con Carla Estrada en un caballo. Llegó todo mamé y les dijo a las niñas, todo bien. Sí, Fernando, sí, todo bien. Ya, ya, bueno. Él es Fernando Culunga, ¿no? Y lo estacionó. Y lo volví a ver, lo voy a... O sea, saca, agarra el caballo con una mano, con una mano y ya. Y eso es lo único que yo había visto de él. Y, bueno, ahora me lo encontré acá y, pues, ahí estábamos dándole. Guau. Y, oye, Julián es un tipazo, ¿no? A Julián lo amo. Lo vivo aquí así, lo amo, lo amo. Soy su fan. Yo le digo, eres la bestia mayor. Por favor, papito, ¿cómo vas? Es encantador. Es de... No, 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 no. Es cálido. Soy fan de Julián. Claro, fan de Julián. Lo adoro. Ya había trabajado con él. Hicimos una novela de... ¿Cuál fue? De la de Abogados, por Amar Sin Ley. Sí. Él era ahí un villano. Con Ana Brenda. Con Ana Brenda. Con Ana Brenda. Es una linda. Y, nada, desde ahí era guau, pero ahora más. Yo adoro a Juli. Oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo te llega esta oportunidad? Porque, sin duda, en un tema actoral, yo creo que es el proyecto que cualquiera quisiera estar, ¿no? Por la promoción, por la difusión que se le dio, por justo desempolvar un clásico de las telenovelas, el ruido que se le hizo, ¿no? Al regreso. ¿Cómo te llega a ti esta oportunidad? ¿Te buscan? ¿Tú buscas? ¿Haces casting? ¿Cómo llegó? Mira, te voy a decir sí. La verdad es, no me la esperé. Y creo que lo que pasó fue que le eché muchísimas ganas, porque justo eso que estás diciendo, dije, soy el underdog. O sea, hay cuates mucho más famosos que yo, con más experiencia con todo. Entonces, dije, lo que tengo que hacer es romperla en el casting y demostrar que estoy dispuesto a todo. Tuve cinco castings. Estuvimos dos meses, un montón de pruebas. Antes de llegar a las últimas fases del casting, yo ya estaba trabajando con Majo, que la adoro, con mi coach, y ya estábamos haciendo visualizaciones, y yo ya viendo a mi mamá, la muerte, y yo ya conectando con él. O sea, yo estaba súper clavado con este tema. Yo, para mí, el personaje lo vi súper interesante, porque dije, es un cuate con problemas de salud mental, que tiene una depresión, un ataque de pánico, ¿no? Aunque no esté tan escrito así, pero sí, esa es la realidad de lo que le está pasando. Y dije, pues, quiero llegar ahí, quiero ver. El productor un día sí me habló, me hizo llamar, y me dijo, oye, este está, o sea, está cañón, y es un personaje muy complejo. Y le dije, pues, tenés todo mi compromiso absoluto. Pero no solo eso, se necesitan muchas cosas, y actoral, y tal, y así. Y después me dijo, pues, te estoy proponiendo, porque es un personaje muy importante, que ya no solo depende de mí, preguntarle ahí, como a todos, en la estructura de que sí, tú eres mi propuesta, me gustaron tus castings, me gustó todo, quiero saber que tengo tu compromiso. Le dije, sabes que tienes todo mi compromiso. Y, y ya, ni siquiera me decían que ya me había quedado, y yo hacía castings con el resto, o sea, porque agarran a los principales, y después te ponen a hacer casting hasta con, salen tres escenas. Ya llevaba yo 18 castings, y yo dije, yo creo que ya me quedé, ¿no? O sea, si no, qué mala onda, porque ya llevo aquí. Oye, te vas a cobrar los seis años, bueno. Ya me decían que cobrarte, si no, aquí esto. Y este, y ya, pues, me dijeron, vas. Y ya, me acuerdo, pues, siempre te dan como algo de bienvenida, ¿no? Me llegó un paquetito de bienvenida, y, y, pues, siempre es como, bienvenido, estamos muy contentos de tener. No, la mía decía, este, es hora de que demuestres de qué estás hecho. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh, el nervio! La presión, ¿no? ¿Y te llega a tu casa? ¿O cómo, cómo fue ese momento? No, en el, en el camper, en el primer llamado, grabamos en, en, ¿dónde fue? Pero, a ver, antes, o sea, ¿cómo te, cómo te avisan que ya quedaste tú, que tú tienes el, el papel? Siempre, siempre, como te avisan, este, habla la jefa de reparto, te dice, y, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Te quería decir que no te quedaste. No es cierto, sí te quedaste. Una buena y una mala, ¿no? Mi reparto al instante. Y ya siempre es esa, ¿no? Y ahora no recibí la llamada, pero nada más recibí una llamada del sexto piso, un mensaje. El sexto piso de Televisa, están todos los ejecutivos más importantes. Ahí se firman los contratos chonchos. ¿Y han subido ahí al sexto piso? No sé ni cómo llegar. No sé ni cómo llegar. Tú eres la estrella ahí del canal de las estrellas, por favor, perdón. Pues sí, ahí del sexto piso, me dice, hola, soy fulanita del sexto piso y queríamos ver para discutir unas cosas de tu contrato. Y dije, pues ya, o sea, a ver, ya, 18 castings, contrato, todo, o sea, no puede ser, ¿no? Ya, pues hablé yo a la producción y le dije a Gina, oye Gina, pues me están hablando aquí, ya me quedé, ok. Sí, mi vida, es que pensé que ellos te dijeron y yo, yo así, ¿por qué no? O sea, esperaba tu llamada y quería saltar y gritar y aplaudir, o sea, ¿por qué no fue así esta vez, no? Y ya, pues nada, y me dijeron que sí y pues me puse a darle a prepararme con el tiempo. He tenido momentos donde ya estás como que mañana grabas, aquí tuve un tiempito. Entonces, con los capítulos que estaban escritos, pues me puse a darle y nada, ya después empecé a grabar. Oye, ¿y tu acercamiento a, digamos, el argumento de esta obra es solo del texto o, no sé, a lo mejor revisitaste la versión original? Es, mira, el, el, eso de la versión original y todo eso, o sea, busqué al principio como para ver referencias y luego dije, no quiero porque no, no me va a servir, o sea, no quiero entrar en. O sea, es una construcción de cero, ¿no? Quiero construir desde cero y también la historia es una nueva, es una nueva historia. Es como si el Enrique de Martino de esa época le hubiera pasado la batuta a este nuevo Enrique de Martino. Pero sí está raro, ¿no? O sea, en la actualidad es como raro volver a ver a un hombre protagonista. Ya sé, es, a ver, pero es que es raro también porque, mira, la gente que la vio fue hace 40 años, ¿sabes? O sea, fue en el 80. Ni nacíamos. Exactamente. Entonces, la gente dice, oye, pero esto no es igual. Bueno, o sea, ya había nacido. Yo ya, 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 ya estaba. Pero alguien de 45 años, de 40, de lo que sea, o sea, de 48, no se va a ni siquiera acordar. Entonces, es como que hacen comparativas y cosas y yo, ¿no? O sea, no, ni tú ni yo sabemos cómo que fue. Y, y, y se los digo, es, eh, hoy, pues, no sé, te ponen algo de terror medio chusco y no te vas a asustar. Antes te ponían los ojos de ahí y era como, no, 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 era lo único que veías, ¿no? O sea, era como el Silema Golden Choice en la noche, veías y te emocionabas de Chavito. Uy, no, ahorita. Ah, ha sido una emoción, mi fran, no te hagas, mi fran. ¿Cuántas, cuántas por noche? ¿Cuántas películas? Yo sigo teniendo contratado el cable ahí en mi casa, en mi casa de ustedes. Y ahora, y ahora estamos tan sobreestimulados que no puedes poner algo de terror en el de televisión abierta y que crees que todo el mundo se va a asustar. Entonces, es una historia diferente, es una historia de amor que tiene cosas de terror, de horror, de, ¿sabes? Y, y bueno, pues, entonces yo dije, bueno, vamos a construirlo desde cero y desde ahí me puse a hacerlo con el texto, con un estudio del texto y después de, lo que te digo, de hacer visualizaciones y de entrar como más a encarnar al personaje. De pronto, con las cosas que le pasan a tu personaje en la novela, tú como actor, ¿es complicado irte a tu casa y sacarlo? O sea, que no forme parte de tu vida diaria si de pronto el personaje es como muy intenso y suyo mucho. Sí, sí, es la primera vez que con mi psicólogo fue así de, oye, Julio, yo siempre soy de, así, acelerado, ¿no? Y esto, y entonces decidí, pasó esto y decidí que voy a hacer esto y que, y me dijo, oye, pasó esto y todo eso, y yo, ah, pues sí. Y él así como que, ¿cómo? Pues sí. Tú avanzas, ¿no? Y ella me di cuenta que sí, o sea, como que estaba deprimido. O sea, como que estaba, desaceleré y me clavé, o sea, hicimos hasta una carta astral del personaje, ¿no? Yo soy Leo y que conoce que en Escorpión y que la madre, yo no sabía mucho de eso. El personaje es que es acuario con canceriano y que, entonces, no es competitivo, sino tiene otro rollo y es mucho más todo para adentro y es, es introvertido y es, entonces, el estar ahí haciendo las visualizaciones y a ver, cierra los ojos y la mujer de tu mamá y tu casa y camina por ahí, ¿cómo habla? ¿Y los hombros? ¿Dónde le duele? ¿Dónde están sus cosas? El cerebro no, no distingue entre la realidad y la ficción. Creo que me clavé, tal vez me pase un poquito porque en una novela, pues, es mucho tiempo y es, es también a veces más técnico, ¿no? Pero creo que tenía que vivir esto para darme cuenta y balancear también como actor. Claro, todo es un crecimiento. Exactamente, y como actor, es lo que les digo a todos y les aconsejo, es llévensela leve, pero como actor, dices, al principio, ¿no? Y ahorita ya no, pero al principio, hace yo 10 años, me decías, y necesitamos esto, no, yo brinco, ¿no? Claro. O sea, ¿quieres decir, no? Contale que me dé la chamada. Acá traigo el merteolátic, ¿eh? Acá traigo el merteolátic, ¿eh? ¿Y cosas paranormales les han ocurrido de pronto grabando? Pues, pasan cosas. Pues es que se invoca cierta energía, ¿no? Eso es justamente. O sea, pasan cosas que ahorita cuando pasan, pues, todo es como, ay, va él, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Que no sabemos si sea, yo creo que, yo, mi manera de pensarlo es, si crees en eso, va a pasar. O sea, si tú le das como ese poder y esa energía, pues, lo vas, viene de ahí. Y si no, pues, como que no lo ves tanto. Entonces, sí, de repente, hay cosas raras que pasan. O sea, de repente, me acuerdo al principio, dijeron, bueno, que se haga la magia, ¿no? Aplausito y ¡fu! Y todo el foro se apagó. Y todo así de, ya, va él, ¿no? Así como, espérate. ¿Es en serio? Pero a ver, pudo haber pasado. O sea, el timing fue perfecto. Pero es que sí, o sea, está creepy. O sea, sí está poco creepy. Sí, te clavas ahí, sí dices, este, ay, güey, ¿no? Qué miedo. Sí, pero yo dije, no, pues, son los apagones siempre, ¿no? Sí, sí. ¡No, ahí! Siempre. Y Juli sale, ¿qué cosa sucede? Oigan, vamos a escuchar algo de música y ya regresamos para que nuestro querido Julio se enfrente al cofre de preguntas súper transcendentales. Transcendental. Transcendental. Estamos de vuelta en La Caminería. Está con nosotros Julio Vallado. ¡Ya! A quien puede ver usted de lunes a viernes, 9.30 de la noche, por el canal de las estrellas. En la telenovela Sensación del Momento, el maleficio. Y en este momento tenemos, pues, no es un maleficio, es más como una tradición, Sí, sí, este... Es un beneficio, ¿no? Es un beneficio, ¿no? Es un beneficio, incluso, sí. Tenemos aquí el cofre de preguntas súper trascendentales, un cofre que está lleno de preguntas y todas ellas son de alta trascendencia. Primera pregunta para Julio. Estando a días de Navidad, ¿cuál es tu comida favorita y tu comida desfavorita de la época navideña? Favorita el relleno del pavo y desfavorita... ¿Han visto la ensalada que le ponen bombones? ¡Ahí está! Yo también, ¿por qué te arruina? Yo también, pero es la misma de la de bombones. Además, muchos escogen llevar eso, porque a veces te toca llevar cosas, ¿por qué traes bombones, güey? O sea, no necesitas eso. Y son chiquitos, entonces... Oigan, ¿ya ganó un club del odio de la ensalada? Sí, ensaladas hay que ponernos. Oye, Julio, ¿qué papel interpretaste...? Ay, perdón. ¿Qué papel interpretaste...? ¿Qué papelón? ¿Qué papelón? Es que se me fue por otro lado. ¿Qué papel interpretaste en Atrévete a Soñar? ¿Y qué opinas del reencuentro que hay de algunos integrantes de los dos miles por siempre? ¿De qué? ¿De los dos miles por siempre? Ajá, que hicieron el reencuentro para cantar los dos miles por ciento. Ok. Por siempre, por siempre. Es el mil por ciento. Que alguien más pregunte. Está el shocker. En Atrévete a Soñar se llamaba Ramón, pero en realidad Ramón lo que hacía es que era el primer personaje digital. O sea, ahí justo Televisa lo que hizo fue decir, en los cortes comerciales nos vamos a lo digital y en lo digital va a estar Julio Vallado con Jimena Gallego. Estábamos ahí. Iban a hablar de diferentes cosas. Era como, wow, lo primero que se hacía. Y antes me acuerdo que me tocaba de invitadas, no sé, una vez llevaron a Lorena Herrera. Este, no sé, un día me pusieron aquí una víbora, un pitón y entonces hacía no sé qué y entrevistaba a los mismos actores. O sea, como que era un personaje que entraba y salía, pero era el personaje digital. Ah, ya, 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 ya. Oye, y, ay, es que esta pregunta, pongan mucha atención. ¿Cuál es una red flag que no tolerarías en una pareja? Una red flag que no toleraría en una pareja. Ay, jole, espérense, ¿no? Sí, sí, sí. Trascendentales. Trascendentales. Este, pues, no sé, que sea, híjole, las personas interesadas, no sé, que sea así súper interesada o algo así. O sea, que la marca y que ese rollo y que yo y así, que tengan ese rollo, me choca. De que porque sales en una novela, quiero estar contigo para que subir fotos. Sí, 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 ese rollito de así, de la foto, la bolsa, el acá, el así, el rollo poser me molesta mucho. Es como un, ay, no, sí. Ok. Sí, sí, muy bien. Siguiente pregunta súper trascendental para Julio. Dice, ¿cómo fue? Bueno, ya nos lo platicaste, cómo llegaste a la novela El Maleficio. Si se lo perdió, escúchelo a través del podcast de La Caminera. Siguiente pregunta súper trascendental para Julio. ¿Qué es algo que en este momento te dé miedo? Algo que me dé miedo son los lugares encerrados. Soy claustrofóbico. ¿O es un elevador? No tanto, pero saben que el otro día me caracterizan mucho por los discos de la novela. Y entonces en Televisa les fue como de, oye, te van a hacer un facialito y no sé qué. Y así porque te hemos puesto una madrid. Y dije, va, qué buena onda. Y me dice ella, oye, ¿te puedo poner en el contorno de ojos la mascarilla? Y yo dije, pues qué raro que me pregunte, va. Y me eché una plasta en los ojos y me quedo ciego. O sea, se tapan los ojos. Y yo no sabía que la claustrofobia no es nada más estar encerrado en así. O sea, no poder abrir los ojos y se me sentía atrapado. Y ella no me lo podía quitar porque me decía, no, se va a batir. Y yo, quítame esta cosa ahorita. Sí, eso me da como la claustrofobia. Eso me da fuerte. Órale. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Siguiente pregunta, a ver si esta sí me sale bien. Sabemos que eres actor de teatro. ¿Cuál ha sido algún error que te haya ocurrido en escena? Uf, muchísimos. ¿Te ha olvidado el diálogo? Sí, y le compongo. No me acuerdo de uno así muy en específico, pero sí hice una obra que se llamó After, que fue la última. Y la hice ahí con mi pareja de ese momento. Era con Jimena Zareñana. De hecho, la producimos con ella. La produje con ella. Y eran dos parejas. La trama era de dos parejas, unos de 20, unos de 30. Que todas las escenas eran justo después del... O sea, no había nada, pero se prendían como que las luces y era como de... No, así acabamos de ese rollo. Y me acuerdo que con la que era mi pareja hubo toda una secuencia y una escena que no supimos qué pasó. Ya sabes. Que fue como otra obra. El que vio esa... Sí. Vio otra obra. Pero salió bien. Lo más chistoso es que todo funcionó. Entonces fue... Sí, sí. Qué locura. Siguiente y última pregunta y dice así. En tu descripción dice que eres empresario. ¿Qué empresa tienes? Se llama... Bueno, tengo... Son diferentes. Tengo el Club Palapala. Esa es mi consentida. Es un club de pádel. Soy el primero en abrir un club de pádel en el estado de Morelos. Y soy el presidente de la asociación de pádel en el estado de Morelos. Ya creció mucho. Ahora tiene ya dos bares. Tiene un restaurante. Tenemos hotel ahí. Tiene todo. Esa es como que mi gran... Es mi hijo. Y además tengo una agencia que se llama Patient Fye. Que soy socio. Que está en Estados Unidos y aquí en México. Y hacemos cosas de marketing con inteligencia artificial y este rollo para clínicas médicas. ¡Órale! ¡Qué cool! No, sí, sí. Es el empresario. Es el empresario. La verdad que sí. De verdad, Julio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Invito a toda la gente que nos esté escuchando a que no se pierda la novela. Ya está. Pues invito a todos que no se pierdan El Maleficio. 9.30 de la noche en el canal de las estrellas. Es una novela que creo que muchos se van a poder identificar. Además de que le metieron todos los billetazos de Televisa. No solo eso es lo padre. Defectos. Es defectos. Los personajes son mucho más complejos. Es una historia de amor mucho más profunda. Y es algo que les juro se hizo con todo el corazón. Me consta. Así que no se la pierdan. ¿Tú redes? En todos lados estoy como Julio Vallado. Por favor, sin R. No es Vallardo. Es Julio Vallado. Ni Vallarta. Ni Vallarta, ni Valladares, ni nada de eso. Julio Vallado. Ahí síganme. Y es padre porque puedo leerlos y ver todo lo que opinan del trabajo que hacemos. Eso. Pues gracias por estar aquí en La Cabinera. Gracias a ustedes. Vámonos con esta rolita y seguimos con más.